Voy a ser 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 A ver a la luz en las nubes Ay, el que no vuela no sube ya A ver a la luz en la inmensidad Voy a ser mi casa en el aire Pa' que no la moleste nadie Venga la luz en la luz Música Cuando en las nubes ven una persona, allá en la tierra exclamarán el grito Qué pretencioso se puso escalona, tiene a la luz con los angelitos Qué pretencioso se puso escalona, tiene a la luz con los angelitos Música Ay, el que no vuela no sube, a ver a la luz en las nubes Ay, el que no vuela no sube allá, a ver a la luz en la inmensidad Voy a hacer mi casa en el aire, pa' que no la moleste nadie Música 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 Música